Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar detención de aplicaciones en Infinix Hot 11S. Si una de las aplicaciones no te responde, o sea, congelado y quieres cerrarla desde ajustes, hay que, bueno, abrir la aplicación ajustes y aquí buscar la pestaña gestión de aplicaciones. Aquí pulsamos la segunda opción ajustes de aplicaciones y, bueno, buscamos la aplicación que queremos cerrar, por ejemplo, calendario, da igual en este caso y, bueno, luego elegimos la opción aquí forzar detención a la derecha, confirmamos y, bueno, la aplicación ya está cerrada. Muchas gracias por ver el vídeo. Tenme el comentario ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!